¿Y en tu caso, Denise? En mi caso yo también. No, no, ¿qué promedio? No, no, hablemos de los promedios. Hablemos de los promedios, el colegio fue una época... Yo sabía bien, o sea, yo decía no hablemos de notas porque yo ya tengo hija en edad escolar, entonces sufro con las notas, eso me refería. No, yo creo que salí con promedios 6, 1, 6, 2, no me acuerdo. Ah, pero son todas maletas. Pues yo entré en sociología, finalmente yo tenía la música dentro de mis genes de siempre porque te voy a contar que toda mi familia canta, y todos cantan muy bien. Entonces como que para mí no era nada sorpresivo cantar bien. Ni era un mérito tampoco. No, lo consideraba algo como normal, ¿caché? Como que todo el mundo cantaba bien y listo. Al finalito. Pero empecé a tener banda y ahí me empecé con más chasconear. A tener grupo, empecé a componer, y ahí fue cuando finalmente me agarró fuerte el tema. Antes no, antes canté todo lo típico, todos los festivales, igual que las chicas. Yo me acuerdo que nos conocimos en el laberinto. Sí. ¿El laberinto? Sí, cuando tocó, pero ellos tocaron, no sé si... No, si era con Saiko. Era con Saiko, fue la primera tocata que yo fui a ver de Saiko, y ahí nos conocimos. Pero años atrás... Pero ella estaba chasconeando. No, no era el laberinto. Sí, no. O sea, yo hubo un momento en que... No, la fábrica. La fábrica. La fábrica. Finalmente tomé la opción, porque yo fui mamá súper niña, digamos, súper joven. Entonces tenía que decidirme entre sí. Seguía estudiando, trabajaba, tenía una hija, me dedicaba a la música, y yo tomé la peor opción a vista de la familia, que era, dejo la carrera y me dedico a la música. ¿Y cuánto tiempo estudiaste eso? Cuatro años. Ay, claro. O sea, yo salí, yo entré primero al UNIAC a estudiar Comunicaciones Cénicas, debo reconocer. No te puedo creer. Bueno, qué curioso, que acá tenemos un registro tuyo, por favor. No, ya que es mentira. Veanlo, veanlo lo que hizo Denise Malena. Mentiroso, mentira. Ah, no, 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 dicen que se cayó en este momento. Oye, no, de hecho, hice ciertas cosas acá mismo. ¿Y si estabas mirando? ¿En este estudio? No, 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 me acuerdo de haber acabado cosas que son muy emocionantes para mí, pero efectivamente no era lo mío. Yo como que quería seguir una carrera bastante más formal en ese sentido. Bueno, pero por ahí va tu beta, porque fíjate que en algún minuto estuviste a punto de animar el matinal del 13. Sí, pues. Siempre has estado como ligada a la televisión. No, y es como súper política también esta carga. Bueno, esa era la que me ligaba a la carrera de sociología, en realidad. Pero cuando tomé la opción de la música, no dudé. Yo sentía que era la música lo que me mataba. Bueno, de eso se trata la próxima pregunta del cuestionario que es para ti. Ah, para mí misma. Sí. Oye, ¿se asusta? No, no, otra vez. O sea, por subbajo, por subbajo. Por subbajo. Es fuerte la acción. El subbajo llega fuerte aquí, León. Sí, pongámoslo para otro lado para que no le llegue a León, por favor. Denise, si no hubieras sido cantante, ¿a qué te hubieras dedicado? A. A ser la diosa del caño, aprovechando todos los atributos físicos. D. ¿Por qué no? A ser manager de Luli y todas las modelos polémicas. C. A ser diputada por un partido nuevo creado por ti. Ah, bueno, la sé, obviamente. Y es que para manager no tengo pasta para nadie. No tengo paciencia, no me soporto ni yo. No me imagino aguantando a alguien que me esté pataleando, ¿me imagináis? No, es que no me gustó esto. Yo ya lo hubiera. No, imposible. Y, no sé. ¿Y lo de la diosa del caño no te gusta? Porque yo encuentro que es una manera novedosa de protestar. Fíjate. A partir de tú hiciste una idea donde era la diosa del caño. ¿Sí? Sí, o sea, no salía en el caño. Salía en el caño, pero no me colgaba el caño. Era otro tiempo. Era otro tiempo. En una época se fumaron los caños también. Pluma y estrada. Sí, no, pero... En una época se fumaron los caños, digamos. Nosotros no tenemos... Hay distintos tipos de caños. A ver, a qué caños voy a referir. Hay distintos tipos de caños, por eso te digo. Claro, claro. Es importante que este es el que se baila. Sí. Bueno, nosotros también se pueden bailar, pero... Yo estaba hablando de ese. De ese mismo. De ese mismo. Yo, mi mamá dice que cuando yo era chica, mi papá era policía, entonces, te digo, la influencia que yo tenía, ¿qué quería hacer? La dejaban vergüenza a todo el mundo. Y yo decía, o policía o bebé de eso. Así que, por ahí va el cuento, digamos. De chica tenía una repasación por la pluma. Sí, de todas maneras. Pero también uno puede ser bebé con un traje policial. Claro. Ahí hubiera matado. Ya combinándolo todo. Ya se ha pasado. Combinándolo todo. Está buena esa, está buena. Yo creo que finalmente ser como una chica expuesta todo, todo el valor que te otorgan solo por el físico debe ser terrible. De ser de alguna manera muy triste. Hombre, sobre todo. Ahora, si uno es un poco tonto, no se da cuenta, yo creo. Claro, pero en nuestro caso, digamos, que tenemos una... ¿En serio? Una... por sobre la música, a alguien le gusta o no le gusta, está nuestra fascinación por crear, por hacer cosas distintas. Y en ese sentido, sería terrible que solo dependiéramos de cómo nos vemos. Entonces, uno puede ser guapa, como mujer, pretenciosa, por querer verte siempre, pero tienes que dedicarte a vivir... No, vivir de eso. Además, es muy exigente, tienes que tener un cuerpo todo el tiempo, estar muy bien trabajado, físicamente. No, no, no. No, no. No, 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 no hubiera podido subirse tranquilo, digamos. Sí. Aparte, no hubiera podido subirse tranquilo. No, claro, no hubiera... No, el partido me parece interesante, lo voy a pensar. Es bueno, y además has tenido una relación... Es un partido tuyo. Es un partido mío, claro. Has tenido una relación con la política también. Sí. ¿Han estado las campañas de... Sí. Yo creo que, independiente de que uno pueda tener una opinión política, que es muy distinto a participar en la política, uno como artista tiene muchos costos el asociarse o obligarse... No, eso era más antes que ahora. No, no, siempre. ¿Sí? No. ¿Tú creí? ¿Todavía? Existe el prejuicio. Yo, las dos tenemos casos... Yo, por ser parra, estoy ligada como que fuera poco menos que una comunista... Come guagua. Claro, come guagua, como estábamos diciendo, la empresa privada a mí me sigue viendo como... ¿En serio? ...un estigma totalmente, ser parra. Bueno, Kaira, aprovecha de decir cuál es tu tendencia en este momento. Yo no tengo ninguna necesidad. Soy de la UDI. Yo soy de la UDI a ser rinado. Opus 6. Claro, soy de la UDI a Joaquín Lavín. Yo soy Opus Knight para todos los hombres trabajando. No, está claro. Esa está buena, Opus Knight. Independiente, si ahora se juntan a la mesa la nueva izquierda y la nueva derecha, es bien difícil distinguir quién es quién. Pero podría ser como Chile primero, cuando tú el partido de Chausen, ese de Chile primero, el que fundó Chausen. Yo te iba a contar que como yo soy dirigente en ese sentido, soy como del gremio, soy secretaria general de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Y frente a ese cargo, y aparte represento al autor en el Consejo de la Música. Entonces, frente a esos roles, he tenido que discutir y conversar y trabajar con gente de todos los partidos. Y uno aprende mucho. Aprende mucho a entenderse, a aprender de las diferencias, que es algo súper bonito. Entonces, he tenido la suerte de compartir con la Noguera, ponte tú, con usted, a Uriarte, ahora con Atre Chatbot. Y los cuales, les tengo mucho cariño y siento que aportan mucho a lo que uno tiene que ser. Pero eso es la democracia. Es como el presente también. Yo siento que la generación del futuro, ojalá le den más cabida a los políticos más jóvenes. Y que uno pueda trabajar con gente de distintas tendencias. No hay una pelotudeza, que tú eres de allá. Es complejo en cuanto a ello. Yo creo que se debería romper eso. Yo creo que... Eso sigue, claro, como dividiendo. Sigue estancándonos otro tiempo, porque ya no estamos. Sigue estancando y los intereses políticos juegan en dos bandos. Entonces, yo creo que ahí, si la Denise sale con su propio partido, va a estar en desventaja totalmente. Creo que es muy importante... Unión Denise Malebrán. Unión Denise Malebrán. Su DM. Su DM. Es importante que se vaya por ese lado, que hay una lucha de la gente joven que está muy involucrada en la política. Pero que quiere cosas distintas. De que si hay estigmas, hay estigmas en este país. Todos los medios y toda la empresa privada, que son las que hacen finalmente todos los eventos y todo, siguen teniendo prejuicios, ¿cachai? Como de pensar que realmente, no sé, que uno representa a no sé quién, porque uno se representa a uno a duras penas, ¿cachai? Esa es la verdad. Yo me hago cargo de todos mis dichos. Me siento súper orgullosa de las cosas que digo, digamos, pero no... Y uno se hace cargo también. Claro, pero yo no represento a nadie más que a mí. Lógico. Exactamente. ¿Sí? Exactamente eso. Vamos a pasar a la próxima...